Y eso es el ritmo Y todos moviendo el guayete, caballito Mira cómo baila la regla sucio Mira cómo mueve la colita y todo Este movimiento que te vuelve loco Está cabecioso, tu cuerpo gracioso Mira qué rico, qué rico Se mira, se mira, se mira, se mira Se mira, se mira, se mira Mira cómo baila la regla sucio Mira cómo mueve la colita y todo Mira cómo mueve la colita y todo Mira cómo mueve la colita y todo Mira cómo mueve la colita y todo